Renata descubre la historia de Jerónimo Jamás hubiera hecho lo que hizo Rafael ¿A qué se refiere, padre? Que no sabes que Rafael se suicidó en la hacienda por el desamor de una mujer Pero desconoce su terrible secreto ¿Pero sabes algo más de ella? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la conoció tu hermano? ¿Qué te pasa? ¿Me quieres volver loco o qué? Cuando me enamoro, lunes a viernes, solo en telenovelas